¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto no lo... Vale, vamos a mirar... Mirar, esta tiene 100... Bueno, claro, si no la he movido... Vale, estos están aquí, entonces... Ah, no, aquí rompimos aquí. Dijimos que esto... Pero bueno, esta es muy potente. Digo porque a lo mejor sí que en lugar de romper... Bueno... Podemos pasar... Algunas de la 305 se puede mover... Aquí... Vamos a coger otra... Aquí... Vamos a dejar estas dos aquí... Vale, aquí está cubierto... Vale, entonces rompimos aquí... Dijimos que aguantaríamos esto... Rompimos aquí... Rompimos aquí... Nos queda más abajo... Lo que pasa es que veo... Tengo aquí el sexto... Esto es el sexto ejército... Aquí está el... El OKH... A ver... El primer Panzer, ¿no? El cuarto Panzer, ¿no? Aquí, coño... El sexto, soy tonto... Vale... Vamos a mover... Los Flak... Aquí... La artillería... La artillería la podría mover... Por si queremos romper aquí... Vamos a traerla justo aquí... Estos son los Marder estos... Que estos me parece que son... Tanques ligeros... Ah, vale... Mira... Es un... Tiene un 76 milímetros capturado... Un arma capturada... Montada en un chasis de Panzer II... Pues no lo sabía... Vamos a traerlo con este... Este va aquí... Vamos a lanzar un poco... Vamos a lanzar un poco... Estos... Vamos a ver todo el grupo... Hasta aquí abajo... Vale... Eh... Me gustaría... Eh... Debe... Hay el movimiento por ferrocarril... ¿Cómo coño se hacía? No me acuerdo... Eh... Hay un modo de ponerlas... Pero... Vale... Vamos a coger... Vale... Las bases solo se pueden poner en... Vamos a traer esto aquí... Vamos a avanzarlas un poco... Ya para el siguiente turno... ¿No? Aquí arriba... Estos son los que hemos movido... Vamos a ver aquí... El OKH... El OKH... No se puede mover... Vale... El... Octavo ejército italiano... Forma parte... No... Es por si solo una... Del OKH directamente... Lo que pasa que... Por lo que veo... No... No entra... Y este... Tiene estas... Y este... Tiene a este... ¿Veis? Vamos a ver... Vamos a moverlo todo... Vale... Y este lo vamos a traer... Aquí... Vale... Kharkov... Es nuestra... ¿No? Vale... Mira... Aquí es donde nos ponen todo el... Los puntos... Esto en los Wargames... Hay que mirarlo mucho... Yo lo estoy pasando un poco por alto... Porque más o menos... Te lo calcula el juego... Vale... Entonces... Rompimos aquí... Rompimos aquí... Estas las utilizamos... No... Aquí tampoco tengo mucha chicha... Para intentar romper... Aquí... A lo mejor combinando estos... Que son de la 44... Infantería... División de infantería... Pero no sé si romper aquí... Tiene un atrincheramiento... ¿Veis? Del 62... Esta del 141... Pues... Vamos a... O sea... Claro... Aquí no puedo romper con... Vamos a juntar estas dos... Vale... Aquí vamos a atacar... Primero con... Un barrage de artillería... De la 44... De la 71... Ataque... He subido un poco... A mí el audio... La música... Pero el otro día vi que casi no... He subido un poco... Si es demasiado... El siguiente vídeo lo bajo... ¿Vale? Vale... Vamos aquí... Y vamos a hacer... Un ataque... De aviación... He elegido estos dos... ¿No? Ataque... Vale... Vale... Y ahora... Me gustaría... Atacar... Pero creo que... Una del 44 está con... Ah, no... Mira... Sí... Vale... Retreat... Me he vuelto a olvidar a utilizar cartas de este tío... ¿Veis? Este tío tiene cartas... Bueno... Pero no tenemos puntos para... ¿Veis? No las puedo jugar... Vale... Pero vamos a colar a una... Y puedo colar... Oh... Esta no la puedo... Esta como... Hay zox... Vale... Vamos a dejarlo así... Bueno... No... Espera... Ah, no... Claro no... Ah, no... Tengo esta... Sí... ¡No! No se puede tirar para atrás... Quiero deshacer el... Hijo puta... He sacado esta del 40... Esto... Esto me pasaba... Me pasaba mucho en el juego... Vale... Eh... Vamos... A moverla... 384... Aquí... Aquí tengo la 62... Me gustaría haber abierto... Y que tuvieran rango para meterse... ¿Veis que está cambiado de número? Porque cuanto más unidades es más fácil descubrir que hay y deja de haber... Por ejemplo... Hemos descubierto algunas cositas de aquí... ¿Veis esta? Que hay más cositas... Lo sabemos... Puntos de movimiento y tal... No lo sabemos... Vale... Escucharme... Estos son los rumanos... ¿No? Vamos a avanzar un poco... Va a estar aquí... Tiene 110... Ingenieros... Vale... A ver... ¿Veis? Estas que están muy tochas... 24... 25... Vamos a intentar romper aquí... El problema es que aquí atacamos... ¿Veis? Esto de aquí es... Ah no... He tocado la que no quería... Esto de aquí... Forest... Zoc Penalty... De 10... En Emitterraín Penalty... 5... Cross de River... ¿Veis? A ver... He quitado el de esto... Os quería enseñar... Parte de Río... Aquí también hay Río... Y claro... Tenemos mogollón de bonificadores... De mierda... Pero... Podemos atacar aquí... Vamos a ver... Esta... Vale... Es de estos de aquí... De este de aquí... Vamos a ver qué cartas tiene... Ataque... Vale... Vamos a jugar con la 22... Vamos a romper aquí... Porque está de este lado del río... Vale... Vamos a dar el plus de ataque... A ver qué nos dice la carta... Vale... Play Card... Hemos dicho que es la... La 22... Voy a decir la 82... La 22... La Panzer Division... Play Card... Vale... Nos da un... Más rango... Y vamos... Atacar aquí... Primero... Vamos a bombardear... La Leap Standard... Esta tío... Esta es... Estas son... Estas son... Estas son unos bestias... Vale... Le damos... Vale... No quiero poner... Tampoco sé muy bien si tengo que poner toda la carne en el asador o no... Vale... Vamos a... Los italianos... Hemos sobreapilado en el stack creo... Pero bueno... Supongo que daño hacemos... Vale... Y ahora atacamos... 22... 22... 22... La 22... Con un 40% divisional... Vale... Ahora me gustaría... La 16... La 16... Panzer... Esta... Vamos a ver qué unidades... Siguen con Marders... Pero esto qué mierda es... Esto se tendrían que tener... Un Panzer... Un Panzer... El Stuck... El anticarro... Infantería y estos... Aquí los Panzer... Me cago en su padre... Aquí... Vale... Estos... Mirad estos... Que tienen... Panzer 4... ¡Ole! ¡Ole! Estos de momento... Vamos a moverlos... Todos aquí... Vale... A ver... Hemos pasado... Hemos pasado... Esto se ha tirado detrás del río... Me gustaría que hubiera la opción... No la vi... De quitar... Como pasa en el Waring Days... Quitar las fichas... Quitarlo todo y ver... Pero bueno... Vamos... Atacar aquí... Solo con dos... Si me deja... Vale... Estos han aguantado... Vale... Este puede atacar aquí... Puede bombardear... Aquí debe haber... Vale... Vamos a bombardear... Me cago en la puta... Si... Ataque... Va... Solo puede atacar esta... Esta ya no puede... No la puedo... Añadir... Vale... No vamos a atacar... Porque moverse pueden... Si puede... O sea... O sea... Vale... Vale... O sea... Yo lo que quiero es atacar a esta... Lo que quiero es atacar a esta... ¿Qué pasa? Vale, a ver aquí No, 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 no Quiero ver Ah, estas son las que tienen el Más 24 Mirad, lo marca aquí ¿Y yo por qué he elegido? Ah, vale, porque son las que han hecho el primer ataque, es verdad Es verdad, es verdad, vale, vale, vale Vale, lo marca la ficha Eso es perfecto Pues mirad, vamos a intentar Atacar aquí Con todas las del 22 No Aquí no pueden, debe ser por el terreno Aquí sí que podrían, ¿no? No, no, tampoco Vale, vamos a, aquí podría conseguir Vale, atacamos Vale, han conseguido pánico Estos son romanos No pasa nada Vale, vamos a ver si consigo mover Ah, esta no puedo moverla aquí No puedo ¿Veis lo que os decía? Esta sí que puede avanzar Esta no Esta no Esta supongo que no podrá Aunque tenga 50 Debe ser por No sé por qué El tamaño de tropa O alguna mierda de estas, ¿vale? Vale, hemos intentado Abrir aquí Vamos a subir Esta de ingenieros aquí Vale, tengo estas Vale, aquí Estas están todas bien Vale, sigamos Vamos a reforzar Vamos a reforzar a estos Esta del 22 La voy a dejar aquí En En reserva Vale, aquí Ataque de artillería Ataque aéreo Cuanto más lejos están las bases Más desgaste tienen Y ahora Y ahora 295 Y la 94 Con un 60 de bonificador Vale Vale, se han metido ahí Ya puedo sacar estas Aquí Aquí vamos a meter cuña De momento voy a dejar esta aquí Porque no sé si de estas Así que pueden cruzar río No A ver Aquí puedo No Esta se desgasta mucho Vale Esta Vale De momento Esperamos Porque quiero ver Si se ahorre Esta no puedo hacer nada Vale Vale Aquí Sí que puedo pegar un buen toque Con estas Y Vale 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 Ha aguantado una Ah no No ha aguantado todo así Ha aguantado en el hexágono Vale Hemos roto una unidad Pero hasta aquí se quedan Vale Pues estas Entonces La traemos aquí Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Por detrás Seguridad Esta es para los partisanos Y todo este rollo Los stuck Vamos a traerlos al frente La artillería Los antiaéreos Siempre cerca del Vale Vale Vamos a intentar romper ahora Aquí Perdido dos unidades Seguimos machacando Lista Queda muy lejos No vamos a hacer aéreo Pero vamos a Vale Esperar un momento Vale Vamos a avanzar esto Porque creo Estas Este ¿A quién coño Pertenece? A este Vale Vale Al 111 Vale Pues Vamos a atacar aquí Vale Solo con el 111 Atacamos Vale Vale A ver El 370 Vamos a avanzar Uno aquí A lo mejor Sería Aprovechar Y darle con toda Que tenemos el bonificador ¿No? Vale Vamos a avanzar Una de estas Solo Aquí Yo no sé Si aquí Puedo atacar Con dos de estas Sí Vale Ya no Vale Esta de ingenieros La movemos aquí Vale Hemos avanzado Otro poquito más Dejadme que mire El mapa entero Vale Rostov Aquí Y ahora ya tenemos que Esta es la Viking Esta misma ficha Sale en En el otro Esto de aquí Lo tenemos que ya Tirar para abajo Para ir a cortar aquí Vale Desde aquí Ya hemos abierto Vale Vamos a intentar Mover Habrá cosas que haga mal No me jodáis Que Es mi primera partida A este Y este Lo vamos a traer aquí Vale Entonces Esta tiene 13 Estas que son Tío Mira El Panzer El Checo El Antiguo Estos son Eslovacos ¿No? Eso es Vale A ver Esta es la Viking La Viking Division Tienen que tener Los Panzer IV Efectivamente Me gustaría atacar aquí Vamos a ver Artillería La Viking No la voy a gastar Vale No han perdido Nada Vamos a darle Ataca aéreo Estos vienen de lejos ¿No? Vale Han perdido Han perdido cositas Así que Coño Ahora en lugar de pasar a 13 Han pasado a 15 No Lista Vale Me he vuelto a olvidar De pasar la carta Pero bueno Vale Esta de aquí La cuarta Pertenece A este A ver Esta Vale El cuarto La cuarta La cuarta Joder A ver Vale No sé si pasarla toda Y bajar una de estas Aquí para que me cubra Vamos a dejarlo así Vale Perfecto Tío Esto está abierto Me gustaría ver Si esta Esta no tiene Posibilidad No Idiota He movido Lo que no quería Esta es La segunda vez Que lo hago Vamos a poner aquí Ingenieros Vale Esta hemos movido Bueno Bueno No he ido del todo mal Porque vamos a mover Vale La viking aquí Para el siguiente turno Pegará ahí Vale Aquí hay río Vamos a ver esto Vale Esta es tocha Que te cagas Vamos a ponerle esto aquí Esto es una fortificación Vale Vamos a subir Hasta aquí Y esta Porque Es que claro Creo que pasar esto Aquí es tontería Vamos a ver Si consigo Atacar aquí Dar un rodeo Vale Dar un rodeo Vale ¿Veis que solo ha entrado A mirar En el segundo Vale Y aquí Vamos a meter Los ingenieros Para que no se pase Mucho de Perfecto Me cago en la puta Que no podemos Este si que puede Vale Los tanques Este no Ah Este lo mejor También puede Perfecto A ver Tengo que mirar Que acaba De hacer Esas mierdas Vale Vale Hemos perdido Una escuadra Supongo Que marca Las escuadras Los vehículos Y todo esto Vale ¿Creéis que aquí La viking Pueda poder hacer algo? Bueno Vamos a probar Esto ha sido una cagada Hemos perdido Lo que no está escrito Vale Vamos a ver Estos La 13 panzer Que son de este Hemos dicho Tengo la viking Aquí arriba Pero no Es la 13 panzer Vision play card Vale Un 40 Vale Vamos a ver Si ahora ¿Veis? Lo de las cartas Que os digo Esto es Vale Perfecto Vale Este ya no puede Vamos a dejarlas así Ojalá que suba una aquí Y esta la pase aquí arriba Vale Tancarof es nuestra ¿No? Perfecto De momento lo dejamos así Vale No avanzaremos más ¿Esto qué es? Vale Caballería rumana Luego tenemos Aquí en Sebastopol Pero claro Estos Aquí lo que me gustaría es Speed La 100 Ah no No puedo jugar Carta con esta Claro Bajar para tomar Sebastopol Creo que no Aquí ¿Cómo se llama este? Manstein Se encarga Pero lo que sí que estaría bien Es que Vale Me he cagado Pero bueno Todo lo cogemos por Que avance hacia el frente Vale 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 Vamos a ver aquí Aquí Para adelante No pueden Pero Ah El El Transfer Vale No tiene Esto es lo que tenía que haber hecho ¿Vale? Vale Vamos aprendiendo cositas Este por ejemplo ¿Veis? Podemos transferirlo Donde queramos Pero yo no quiero Yo lo que quiero es Vale No tiene Aquí Esto sí Esto sí Que tienen Ah no Esta es costera No Como coño Podemos hacer el Desembarco Enfibio ¿Vale? Igual que esto Es en paracaídas Y no sé si No sé si hay fichas De Claro Es que yo quiero Cortar ahí En el Waring Days Es más sencillo Esto ¿Vale? Vale Vamos a ver Fortificación 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 Vamos a atacar Esta de aquí No Con las de artillería Atacamos Vale Vamos a bombardear Todo lo que podamos Esta Con las divisiones Estas Que deben tener Equipo de artillería Vale No tengo Para Ataque Pero no sé Donde coño Están las fichas De Pero bueno Vamos a reventar El Son 18 aviones Que participan Solo ¿Vale? Y ahora aquí Ya Listo Vale Vale Vamos a ver Si estas La 50 Que no la hubiera Utilizado Vale A ver aquí Joder Todo lo que hay aquí Atacamos Vale Aéreo Ya no tengo Pues vamos a atacar La 50 No pueden La 72 Y un par De estas Esto ha sido duro Vale Vale Y aquí 170 Vale Ha habido alguna broken Vamos a meter Esta aquí De refuerzo Amigo Mi pregunta es Vale Están aquí Vamos a traerlo También aquí Vale Y esto Ahora No puede embarcar Aquí No Vale Mi pregunta es Esto ya han gastado Luego lo miraré Porque debe haber Alguna manera De Vamos a traer estos Aquí Debe haber alguna manera De cruzar Soy idiota He movido Lo que no tenía Que mover Vale Y lo dejamos aquí Esto no lo voy a mover Tengo una manera De tomar El puerto O el transporte Veis que ya hay El tema del transporte Lo que no he tocado Es Vale Aquí Estas son de seguridad Vamos a mover una aquí Vale Ahora sí Cost transfer 1500 Está aquí No Vale Esta de aquí 1200 Perfecto No 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 Cache No lo quiero mover ¿Está aquí con estos? ¿O qué? Ah no Son de Viene de aquí Vale 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 Ya lo había hecho bien Cogemos Las dos Ah vale Este no Porque no hay vía del tren Claro Soy tonto Hay que ponerlos encima De una vía del tren Vale Ahora sí 2400 Perfecto Vale Esto que tenía que haber hecho Al principio En lugar de mover Estas unidades Pero no lo vamos a hacer En el siguiente turno Vale Pues creo que A ver Vale Vamos a bajar a turno Supongo que es Vamos a pasar el turno A ver qué pasa Lo estoy usando por encima todo Porque quiero que veáis Los dos Tres Vamos a ver también El operación Operational Out of World 4 Que también tiene Un escenario De esta campaña Para que veáis Evidentemente Para coger las mecánicas Son sencillas En todos estos juegos Lo que pasa Que depende De la profundidad Que le queráis La minuciosidad A la que queráis jugar Pues claro El juego ya Os llevará Mogollón de horas Leeros manual Etcétera Etcétera Vale Vale Y me han atacado Con El turno es rápido Esto Podemos parar Para ver qué Y luego seguir Si vemos que nos perdemos Y todo este rollo Pero bueno Mirad ¿Veis qué? Se están retirando Es 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 lo que pasa En este escenario Incluso lo visteis En En Waring the East Que es lo que Históricamente pasó Iban tirando Para atrás Iban metiéndose Detrás de ríos Aguantando ahí Y luego Intentar que no Embolsaran ¿Veis? Todas las bolsas Que hemos intentado hacer Veis que están ahí ¿Veis? Un attacker No sé No veo dónde Ahí Mirad Vamos a ver Cuando salga otro Vale Hemos defendido bien En la otra he visto Que ponía Artillería Vale El atacante Se ha ganado victorioso Aquí creo ¿Veis? Lo que no podía avanzar Tenía que haber avanzado Stacks más gordos Esto no lo sabía ¿Vale? Ya daremos por finalizado El primer turno Y haremos otro vídeo Con el segundo Y probablemente Con el tercero Del Waring the East Al final hice Siete Siete vídeos De este Probablemente Hagamos cinco Para que lo veáis Y del Art of War No digo que me esté gustando más Pero hay escenarios Muy chulos Mira Artillería Bombardeado ahí Eso de ahí Mira está Y aquí me atacan Ah mira Hemos aguantado Y mira que han Han metido bastantes Mirad ahí Me están atacando Al Al 13 Ataque aéreo Vale Y aquí Ataque a Luis Victorio Mira me están rodeando Eso Ese también me lo van a sacar De ahí Esa punta de lanza Que hemos puesto ahí Vamos a ver Que pasa En Sebastopol Y quiero mirar El tema De cruzar El Vale Me gustaría Que hubiera Una especie De De report No lo veo El fuel que tenemos Es como en control 100 Political points Hemos subido De 70 De 50 a 70 Where the report Vale Estrategia Empezión Research Esto es lo que decía O el report Esto es cuando supongo Que hagamos La Victorious Condition Vale Tenemos 283 Puntos de victoria Totales Necesitamos 450 Para una victoria Mayor Y 420 Bueno Creo que eran 5 turnos Puede ser Este Short Escenario Vamos a aumentar El minimapa Que quiero ver Una cosa Aquí Si atacamos Es con No No puedo atacar Con nada Es que veis No En el En el otro juego Que jugué Vale Estas son Lanchas Torpederas Son submarinos Italianos Claro Yo lo que quiero Es pasar Esta mierda Pero no lo vi Que pasa Que el anterior juego La invasión De Polonia Pues Ah mira Supply points Destroy por mi Ah pues estamos Hay que romper Las Esto pues Vamos a mover Esto Yo que se Ah esto lo puedo Traer aquí No No Vamos a hacer una cosa Supongo que es para patrullar Y para Pero no veo que tengamos En ningún lado Veis aquí No Infantería Esto 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 de aquí Me cago en la puta Yo soy tonto Y en mi casa No lo saben Vamos a traerlo Posible de mover aquí Y aquí Si Vale Vamos a traer Aquí Vale Aquí ¿Qué más hay aquí? Nada Aquí Vale Estos son barcos torpederos Claro la marina Pensar que La marina alemana Era Floja no Lo siguiente Bueno menos por los Cargo Cargo ship Esto veis He perdido un turno Haciendo los gilipollas Porque no lo sabía Vale Tenemos todo esto Que lo vamos a poder traer Por aquí Así que este De momento Los podemos Vamos a poner aquí Y este aquí Los alejamos Porque lo vamos a concentrar Todo Vale Voy a guardar aquí Y el próximo día Seguimos Bueno Vamos a hacer un vistazo Efectivamente Me ha jodido aquí Pero bueno A ver si nos podemos Meter aquí Estas han aguantado Es que nada Tenemos que bajar aquí Hasta Rostov Y arriba Que fue lo primero Que hicimos Veis Hemos gastado Esto Fuel Vale Aquí Lo que veo El 4 Este Germany Toc Penalty Nos podemos Meter aquí Vale Lo veremos El próximo día Lo dicho Espero que nos esté gustando Este es el Decisive Campaigns Cast Blue El segundo Que salió De esta serie De 4 juegos Este y el primero El The Last Blitzkrieg Creo que se llama Blitzkrieg Varsovia Bueno El asalto a Polonia Están por 8 euros En rebajas Claro Comparado con el Waring Days Que está a 20 y pico 22 creo recordar Cuando está descontado Cuando están Este juego sin descontar Son 20 y pico Largos Creo Y el Waring Days Olvidaros Porque está a 60 y algo Pero bueno Descontados Sigue siendo Más de la mitad Más barato A lo mejor Os conviene Si queréis empezar Con alguna cosita de estas A probar este Pero es que también Tiene su miga Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis suscribiros Dale like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adeu